Bienvenidos nuevamente a Turismo Burial. En el video de hoy continuamos recorriendo la provincia de Misiones. Para esto visitaremos el Parque Nacional Iguazú y conoceremos las maravillosas cataratas. Acompáñennos en esta nueva aventura. Al día siguiente nos dirigimos hacia Puerto Iguazú, donde realizamos un recorrido en balsa, acompañados de buena música y tragos. Puerto Iguazú se encuentra situado alrededor de 14 kilómetros de las cataratas, rodeado por los ríos Iguazú y Paraná. El mismo cuenta con alrededor de 60.000 habitantes que pueblan este centro turístico, donde es posible encontrar todo tipo de servicios para el viajero que visita las cataratas. Asimismo, constituye la puerta de acceso a la triple frontera con Brasil y Paraguay. A la ciudad de Foz do Iguazú, en Brasil, podemos llegar a través del puente internacional Tancredo-Neves, desde el cual se puede cruzar a la ciudad del Paraguay, ciudad del este. A la ciudad de Foz do Iguazú, en Brasil, se puede cruzar a la ciudad de Foz do Iguazú. A la ciudad de Foz do Iguazú, en Brasil, se puede cruzar a la ciudad de Foz do Iguazú. A la ciudad de Foz do Iguazú, en Brasil, se puede cruzar a la ciudad de Foz. A la ciudad de Foz do Iguazú. Luego, continuamos nuestro recorrido conociendo y visitando el hito de las tres fronteras. La confluencia de las aguas de los ríos Iguazú y Paraná tiene su mayor escenario paisajístico. Ambos ríos marcan los límites entre Argentina, Brasil y Paraguay y los cursos de agua abrazan las culturas de las ciudades Foz do Iguazú, Ciudad del Este y Puerto Iguazú. El triángulo representa el vínculo entre los tres países en un contexto de fraternidad y respeto. A su vez, el obelisco Celeste y Blanco marca dicha con función geográfica. A un costado, podemos contemplar la avenida costera que se extiende en paralelo al río Iguazú, donde hallamos varios puestos de artesanías. ¡Gracias! 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 Luego, nos dirigimos hacia el Parque Nacional Iguazú. Este comprende alrededor de 68.000 hectáreas, ubicadas en plena selva misionera. Este espacio natural de suelos rojizos es reconocido por las famosas cataratas que brotan como fuentes desde grandes alturas. Entre su fauna aparecen el vencejo de cascada, el yacareovero, la tortuga de río, los cuatíes y, por supuesto, los monos. La riqueza vegetal es característica con 2.000 especies de plantas vasculares. El parque, a su vez, fue declarado Patrimonio Natural de la Humanidad por la UNESCO en 1984. Para conocer a fondo los mejores saltos de las cataratas del Iguazú, es necesario recorrer ambos circuitos, que responden a las distintas partes del río Iguazú. Hay pasarelas ubicadas en ambos itinerarios que permiten pasar muy cerca de distintos saltos. El circuito inferior tiene una longitud de 1.700 metros y el tiempo estimado de visita es de 1 hora 45 minutos, durante la cual se aprecian los saltos Bocetti, Dos Hermanas, Chico y Ramírez. Y desde allí se llega a la isla San Martín, en un bote, que también forma parte de esta ruta. Al final del recorrido, se observan las caídas de los saltos Arba Núñez, Elenita y Nanuz. Más corto es el circuito superior, que tiene una longitud de 650 metros y se recorre alrededor de 1 hora 50 minutos. Es ideal para tener una vista panorámica de los saltos, Dos Hermanas, Bocetti y Adán y Eva, entre otros. Más corto es el circuito superior, que tiene una vista panorámica de los saltos, Dos Hermanas, Bocetti y Adán, 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 Bocetti y Adán. Otro de los atractivos del Parque Nacional Iguazú es, sin dudas, el tren ecológico de la selva. El mismo recorre 7 kilómetros a gas, sin provocar chispas que puedan dañar a las flores y las faunas locales. El parque Nacional Iguazú es, diariamente, comunica la estación central con la estación Garganta del Diablo, con una parada en la estación Cataratas, y funciona a no más de 17 kilómetros por hora y se detiene para permitir el paso de los animales de la región. Finalmente, nos dirigimos hacia la Garganta del Diablo. Este accidente geográfico que brinda el espectáculo más maravilloso de las Cataratas, es el más disfrutado por el público que visita todo el año la zona. Un gran caudal de agua del río Iguazú superior, se precipita con toda su fuerza e intensidad sobre la Garganta del Diablo. Según el caudal del río, cada día, la cantidad de saltos que se forman en esta pared del Parque Nacional Iguazú varía. El camino comienza alrededor de 1.100 metros antes de la Gran Caída, donde se pueden apreciar pequeñas islas y culmina frente a la Garganta del Diablo, una enorme pared de agua que alcanza los 80 metros de altura. El paseo es accesible para todo público y se realiza a través del tren ecológico de la selva, que se detiene en la estación Garganta del Diablo. Desde allí se camina por una pasarela de acero hasta llegar al Balcón Mirador. Seguro a suerte y se atardear a través del leaf de la Gino. Pero solo el parque Nacional Iguazú случае para eso lo que apenas muestra la célula rígica Jenny. No se da cuenta con la PIヤ AТамblanada de una creación Garganta del Diablo o la Seguro de la Tr Arrow 2019. espero que les haya gustado el vídeo no se olviden de suscribirse al canal poner su like y dejar su comentario hasta la próxima